Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí un día más, otro día más, con BrianGT en Que Podría Saber Mal Y también tenemos a Alex esta vez, que se ha dignado a aparecer, aunque no sabemos dónde andas En casa ¿Has visto qué casaza? Tengo que terminar en muchas cosas aún, pero bueno, esto aún va cogiendo forma Ahí está la pollera Me voy a poner una escalera O podríamos cerrarle que él estuviera ahí, con esa cara Alex, Tomás, mira Se siente en su casita Bueno, ahí tenemos, esto tengo que cambiarlo de sitio, pero esto me da un asco ahí, ¿dónde está? ¿Esto? ¿La del botón derecho? La, 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 la Monster Jerk esa Ya, ya, ya sé que ese cos me lo he puesto yo Vamos ¿Zonajes inútil de los zombies? La carne de zombies Ya ves, realmente eso, está bastante bien, no tiene sentido como tal, pero Vale, pues en el anterior episodio Hice el portal al Nether, hicimos el portal, bueno, lo hice yo, pero Está aquí, venid, está por aquí Si bajas por ahí, ahí lo tienes Y bueno, ya vimos que es una isla, por cierto Tengo el Minecraft sin sonido, pero no pasa nada A nadie le importa, hablaremos mucho Eh, ahora lo cambiaré ¿Pero qué cojones ahí en la smeltiri? ¿Qué has hecho? Metí muchas cosas y parece ser que he hecho alguna aleación de algo raro Sí El alumite El alumite Una dice Pero si has hecho un poco de todo ¿Qué te dije? No metas tantas cosas en la smeltiri Pero, pero, pero escúchame Pero escúchame, pero si esto no se ha estropeado Podemos usar el alumite Que no es que se haya estropeado Pero es que no hay que tener la smeltiri así Tiene que estar medio vacía Entrar, que salgan muchas cosas No hay tantos bloques Es que no había tanto Y me da una pereza meter lingotes Pues por tu culpa te has cargado muchos minerales ¿Qué voy a cargar? Si tenemos de sobra de todo Además he hecho el alumite ese El alumite ese es para hacer picos guays Mira todo lo que tenemos No me fastidies Pueden hacer lo que quieras Ah, también hice un par de patterns Para mí hice un pico Más guay Te dejo solo un momento Porque habéis hecho goles de nieve Por si no había nieve suficiente para quitar Claro Ay Dios Para vivir el sueño americano De quitar nieve de todos los bloques Pues es monstruo Es horrible Una rabia quitar nieve Bueno Pues Brian Tú dirás cuando vayamos a hacer electrical ¿Estás sacando todos los lingotes de esto? Sí, ya que tú no lo has hecho Pero no saques el alumite Porque si lo sacas en lingotes Luego no lo puedes meter en patterns Que Haz lo que quieras Es que tío Si no es eso Es que has metido aquí de todo Pero Pero que problema hay Vamos a ver Que se hacen aleaciones Que se joden los materiales Tío Ya te lo dije Pero perdona Necesitaremos aleaciones En algún momento ¿Y tú qué vas a decir? Que no meta Se harán cuando se necesiten No van a estar haciendo ese todos los días Madre mía Bueno pues nada Vacía eso Y tampoco hice Tampoco hice mucho más Ala Espera un momento Va Que Déjame a mí hacer eso Ponte a hacer algo del electrical O algo Hazlo tú Que es el que lleva la cámara Si no sé hacer nada del electrical Bueno Míralo en el ¿Y qué hago? ¿La lámpara? ¿Cómo se llama? Mira la lámpara debajo de un zumo ¿Cómo se llama? Eh Otro digo Se llama Low cost Es que no sé 50V economic light bull A ver 50V economic ¿Qué? Vale ¿A que sale? Esa que yo ¿Small o O sea La grande o la 50V Si te digo 50 No es la small Es que las dos Vale Vamos a acabar muy mal Vale Cobre y caucho Tenemos caucho hecho Abajo ¿verdad? Si Puede ser No tenemos caucho La lumite para que sirve Vamos a poner caucho Vale Ah va a hacer cosas rosas Kawaii Cosas rosas El lumite no vale para nada Eso va a hacer cosas rosas Y cosas rosas muy fuertes Que las he mirado Eh vale Déjame la lumite para mi No lo hagas en este Ahora me hago yo un pico de lumite No lo hagas en lingotes Pero que se hacen en lingotes Pero que no hace falta Que puedes ponerlo Que no has visto Que he ponido los patterns No lo hagas en lingotes Eh Has metido obsidiana En la esmeltir De lo que sobró Madre mía Que problema tienes También me he hecho Un pico de obsidiana Y es muy duro Vamos a acabar mal eh El problema Te lo vuelvo a repetir Que no mezcles tanto La esmeltir Te lo vuelvo a decir Tiene que estar limpia Ay dios Vale Entra limpia con un papel A ver Le meto a ti también En la esmeltir De sangre Eh ¿Quieres verlo? Ni 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 Le ensucias No hay quien le ensuciar A ver A ver Oh Con la bombilla Bien No hace falta cositas Y dejar otros trastos Pero voy bien ¿Tenemos arena? Sí Arriba Por cierto Los materiales que los saco en lingotes Luego los puedo volver Y se vuelven a fundir eh Ya Pero es un doble proceso Innecesario Pero es mejor que la esmeltir Este limpio Me come los huevos ¿Cómo lo ves? Que te vas a poner la máscara No Por perdona Dijimos que huevo no era Buena esa Porque tengo yo la cabeza Buena esa Alex No te has metido ¿Has muerto en la smeltery? No ¿Has muerto en lava? No, he muerto en la smeltery Es que pone ahí Spedcock pensó Que nadar en líquidos calientes Era una buena idea ¿Buscas tus cosas? Sigo pensándolo Por ahí andaran Si me está llegando la smeltery de mierda No, yo no Pues limpia Limpiate tu smeltery Solo tuya Se ha fusionado Con la smeltery No A ver ¿Cómo era un panel de cristal? ¿Cuatro? No Seis Vale Pues perfecto ¿Aquí va eso? ¡Ay! ¡Me ha pegado! ¡Ah! Que hay un esqueleto aquí ¿Qué hice con la glowstone ayer? La cogí Pero no sé qué he hecho con ella A ver si lo he dejado en el cofre Eso estoy mirando ¿O te has muerto en las fratillas? ¿Qué voy a... ¿Qué voy a morir? ¿O está la... ¿O está la cartera? Tampoco Nada de eso ¿Qué hice con ella? What the fuck? Ayer tenía un montón de... De... Ayer tenía un montón de... De glowstone ¿Qué? Pues mirad el vídeo No, pues si lo guardé después O sea, cuando llegué a casa Dejé de grabar Y luego ya guardé Las cosas ¿The fuck? ¿Dónde está? Ostras, te juro Te juro Te juro que ayer pillé 64 O sea, un stack Me han aparecido... Me han quitado la glowstone ¿Podría quitar la glowstone? Pues no sé Me han quitado No está ahí O sea, me fui No entré ayer En todo el día Me han quitado la glowstone Alguien ha entrado en mi cuenta En mi inventario Y me ha quitado la glowstone Claro Te juro Que te prometo Que tenía un stack ¿Eh? Pero vamos a ver ¿Cómo van a entrar en tu cuenta En minecraft? Se han hackeado Se han pillateado Madre mía Por lo que más quieras Te prometo Que ayer tenía Un cojón de glowstone Pues nada Voy a por más A ver si te lo has dejado En el nether ¿Qué voy a dejármela En el nether? ¿Me la traje aquí? Estoy convencidísimo Ísimo, ísimo Madre mía Una cabeza, macho Perdona Que puedo mirar en el vídeo Que al final del vídeo Tenía un stack Y poco más Un stack No, si digo que me duele la cabeza Porque madre mía ¿Qué? 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 Dilo, dilo, dilo Café A ver Estoy mirando en todos los cofres ¿Tú me dirás? ¿Qué habré hecho con la glowstone? Pero a saber Voy a por más Voy a por glowstone Nosotros esperamos aquí Buscándola Seguro que no está en la mochila La tengo vacía, Brian Lo vacié todo Dale Ay Yo miro en los cofres Porque eres capaz de haberlo metido hasta en un horno Sí, sí Seguro Tú mira, mira Ahí sabes si me encuentras No tenemos tantos cofres No No sé Igual la has tirado Yo que sé ¿Por qué iba a tirarla? ¿Cuánta necesitamos? No mucha, ¿no? Con Un polvo sobra Con uno Bueno, a ver Para la lámpara sí Pero Tendremos que coger algo más Cógelo A ver Mira esto Mira 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 Estoy detrás tuyo A ver, mira Ay, 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 ay Ahí vamos A ver si morís Algunos de los dos Una beff Ale Mira Yo ayer Tenía Un stack Y un poco más De glowstone Estoy seguro Al 100% ¡Ah! Ha muerto ¡Anda! ¡Brian! 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 ¿Qué? Muy mal Muy mal Muy mal Estoy en el sido Muy mal Muy mal Ah, vale Absurdo Espera No lo rompas Vamos a meterle Un poquito de cobre Y hago ¿Se puede hacer eso? Claro A ver Glowstone Tres paneles Sé que no se puede dejar Solo Madre mía ¡Listo! Tengo Muchas bombillas Pues sale Cambia las Estas Que no tienen nada Y las encándalo Decentes Para Buena Buena ¿Buena qué? ¿Qué le pasa a esto? ¿Y aquella ¿Aquella también? ¿O es que eso Solo da energía Para una? No Tienes cambiar todas Que guay Esto lo voy a dejar abajo No Todavía tengo 18 bombillas No No ¿Qué hizo que tiras 4? Eso brava Ya está 18 Por si acaso Por si las moscas Vale ¿Ahora qué? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es lo siguiente? Falta esta ¿Hay otra? Ah, vale No la había visto Sí, pero a esta le falta A mí el cable Creo que hay que hacer De abajo Eh, no Lo he gastado Pero hago otro Hago otro Ahora hago más Bueno, no He gastado toda la goma Cachis Ahí ya está ¿Has hecho cable? No, que ya he quitado El bloque este El cobre Por cierto ¿Dónde has dejado El uranio Y todo esto? Eh, yo no lo he movido Ey, ¿dónde has dejado El uranio? ¿No está aquí? No Igual que el lápiz La azul y todo Bueno, el lápiz La azul sí está aquí Pero el uranio O sea, ¿dónde está? ¿Uranio? Es que no No sé El uranio No se podía meter En la smeltery, ¿no? No Pues estará aquí Donde hay ores Es que no sé Yo recuerdo meterlo Donde los ores Pero no caigo ahora Ay, ¿pa' qué lo tocas? Yo no lo he sacado Ya estamos Es que no hacen más Que buscar razones Para culparme De cosas que no he hecho Y de que no tengo la culpa Como este cofre Hice un cofre Creo que para comida Y está lleno de mierda ¿Cuál o? Creo que ese ¿Crees? Bien No, en serio, tío Tenía siete uranios Y el uranio Jodió a conseguir Y la culpa es mía De haberlo perdido, ¿no? Hostia, lo único Que estaba aquí Ya ha sido tú, tío Perdona Ayer no toqué uranio En todo el día, ¿eh? Ayer yo no toqué uranio Pues nada El uranio yo Lo metí aquí Con todos los ores Si no se ha calentado Y yo que sé qué No debería estar Pero no está Ha hecho de spawn Tranquilo, no pasa nada Ya está La culpa es mía, ¿no? Esto no va a acabar Esto no va a acabar bien ¿Tienes el grifo? ¿O se rompió? Sí, lo tengo yo Déjame el grifo Ahí lo tienes Pero no hay más Pero no hay más, ¿no? Ah, ¿acabo de coger? Acabo de coger uno Ah, bueno No, sí He cogido al principio Lo he calentado Y he hecho Las bombillas O sea, no Nos falta para un cable Nos faltan seis de caucho ¿No? Era Sí, por ahí No sé, tío Es súper raro Es que No, espera No, no hace falta ¿Qué cojones? No hace falta seis de caucho Hace falta uno Trae la bombilla Es que Este cofre estaba lleno Y ahora está vacío Es que no sé qué ha pasado ¿Qué cofre? ¿Este? ¿El de los minerales? Eso lo metí Lo metí todo en la smeltery ¿No te he dicho que lo metí todo en la smeltery? Pero el uranio Si no se quemó No debería Debería haberlo guardado Porque hubo uno que sí que no se quemó Y lo guardé en el Lo guardé en el En el otro cofre En este Creo que el aluminio No se quemaba Porque no hay aluminio líquido Y lo guardé en el otro ¿Está puesto el hierro? Vale, dale tú A lo mejor se metió en la smeltery Y se buggeó Y desapareció Es que no sé Pero daño lo necesitamos Aún no, pero Bueno, pues cuando lo necesitemos Ya habremos cogido más Teníamos relativamente mucho Pues si nueve Es mucho ¿Cuánto necesitas? Bastante más de nueve Bueno, entonces nueve No es una pérdida tan grande Pero si nueve nos ha costado ¿En cuánto? ¿Seis capítulos? Ni que lo estuviéramos buscando Yo he visto uranio Y he pasado de él En algunos momentos Pues menos mal que te dije Cógelo un año Que es importante Vaya, porque no podía cogerlo No tenía pico suficiente Pero ya Hoy estás muy cabreadito ¿Eh? Hombre, llego Hoy estamos calientes los dos ¿Eh? Llego Me encuentro la maltrilla Llena de mierda Luego no encuentro el uranio ¿Qué ganas de...? Y claro Y el uranio Tenía que ser culpa mía Yo que realmente No lo he tocado Porque yo ayer Uranio no toqué ¿Hay algo más que tengas que hacer De la eléctrica? ¿O vas a seguir quejándote De mi existencia? Sí, quiero hacer un maldito Haz un maldito Taladro eléctrico ¿Sabes cómo se hace? ¿Eso que el Chip Chip electrical drill Exacto Bueno, ya está limpia las mentes ¿Hago el barato? ¿O uno mejor? Brian Tenemos fast Fast Average 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 O chip Hago... Espérate Hago el barato de momento No, al ser eléctrico ¿Qué te estoy diciendo? Se llama Portable electrical mini drill Portable electrical Light Y portable No, y small Ah, vale, eso Es que estaba mirando El que tiraba para abajo No, loco ¿Dónde vas? ¿O no podemos hacer eso? Ah, vale, yo que sé Vale Portable electrical mini mini drill Uy, si necesitamos un... Uy Uy ¿Qué? A ver, mira un momento Portable electrical mini drill ¿Qué? Haz clic ahí ¿Qué pasa? ¿Ves que necesitamos un Average electrical drill? Sí Pues eso te estaba diciendo Que teníamos que hacer Y eso es bastante... Ah, no, esto no lo podemos hacer Uy Es verdad No, esto no se puede hacer aún Vale ¿Y qué? ¿Y qué puedo hacer? Haz la... El talor se puede hacer ¿El qué? Sí, el hacha portátil Sí que la puedes hacer Haz el hacha portátil Y la interna El... Este eléctrico Hay que hacer esto Y la... Y hay bombilla 50 voltios Sin que han dejé el test A ver, ¿quieres que haga El hacha eléctrico? Sí, la... Small flashlight La interna... Perdona, la linterna Te la vas a hacer tú, eh Con la... Con la mierda que es Espera, tú, tío Vamos a hacer... Voy a hacer yo la machine esta No tenemos plomo, eh ¿Cómo que no tenemos plomo? Sí que hay plomo Lo he visto yo ¿Hay plomo? Está aquí en el cofre de los minerales Ah, vale Led... Tum... ¿Arriba? Sí Vale Voy a hacer... Pues voy a hacer el... Lo de la motosierra A ver... Necesito... Está todo abajo, ¿no? Eléctrico Sí, todo eléctrico está abajo Me ha ido cable ¿Pero lo vas a hacer tú o lo vas a hacer yo? No, me pasa otra cosa Vale Porque para hacer eléctrico... El taladro Hay que hacer... Por cierto, podríamos quitar las hojas De este árbol Te pregunté si estas hojas podíamos quitarlas Y me dijiste que no Pero quítalas de las... Ramas Y ya está Casi sale más de esto En realidad la proporción es igual Se va a plantar un árbol Yo que sé Ahí voy a plantar un árbol Aquí Amplía un poco esto Tengo piedra limpia, ¿no? Sí En el horno había Pues cógela Y amplía esto un poco Nada, lo pongo por aquí Para que no moleste mucho Esto no tiene más semillas Porque hay un muñeco de nieve Los ha hecho este ¿En serio? Era necesario Voy a acabar matando esas cosas, ¿eh? ¿No? ¿Cómo que no? Que me están dejando de nieve Si quieres te haces una zona Aparte Y llegas allí Y coges nieve Pero por qué Esto es una basura Bastante Se han ido, Alex No te quieren Lo siento Están allí cruzando el mar Haciendo hielo Eh, tengo una semilla de esto ¿Dónde la quieres poner? ¿Amplía esto un poco? Es que si no Általo por ahí abajo ¿Ves? Mira, ahora sale más Tienes el Voy a hacerme otra Otras, todo de esos ¿Qué más quito al mío? El grifito este Vamos, vamos No, no Ya tengo, ya tengo Es bueno que tengamos dos Tenía uno de goma Hace un minuto Lo he dejado abajo, creo Bueno, pues mientras voy a mirar Haciendo cosas del Wildcraft Para hacer una cantera Ostras, lo que hace Cuando pasa una cantera, ¿no? ¿Una cantera? Buah Sí, es una minería automática Ah, la 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 Aquarri Sí Madre mía Pero esto ¿Todo caro? Vaya Aquarri Son caras Bueno, le da un puñado de diamantes Lo único que va a hacer Son los engranajes Bueno Hay que ir a la mina Tendríamos también Ya que tenemos caña de azúcar Y abajo hay vacas Que hacer encantamientos A ver si nos toca el de Siltach Y así podemos duplicar diamantes ¿Con qué? Ah, es verdad Con la smeltery Creo que no se puede Sí, no Si picas el ore, sí No, no Creo que aún así no se puede Porque El diamante no es un metal No se puede fundir Ah Pues a ver si nos toca Pues hay una forma de comprobarlo A ver si nos toca fortuna No A ver A ver Tiene sentido Porque si en el Nei buscas No parece Diamante no te sale Todo lo del Tinkers O sea que Bueno, pues Puedo pedirle a Dios Que me dé Una mega diamante No se te concede Va a hablar Va a hablar A partir del server, ¿verdad? ¿Eh? ¿Eh? Podemos inventaros Un personaje Eso es el señor server ¿Te acuerdas? Es el señor server Pero si es un amigo mío Hace mucho que no le veo El señor server Es que Ahora no podemos hacer nada Hasta que no tengamos Más caucho Ya, tío Es una Joder Estamos en la B ¿Eh? Estamos en la B Bueno, pues Haciendo armas Del Del Tinkers Yo tengo ya Un pico bastante bueno No hace falta que Tenga más A ver Voy a plantar Estos dos árboles Creo que tengo huesos Por ahí Si planto el árbol Y le meto Chicha ¿Saldrá goma de esa? Si Supongo Es que Tío Todo lo que necesitamos Madre mía Ahí Pues es una serie Que va para largo Avanzamos lentamente Pero con decisión Pues Si quieres Voy a enseñarte Cómo se hace Un macerator ¿Qué es un macerator? Para hacer Las relaciones Y esas cosas Pues eso En el siguiente episodio Que ya se nos está haciendo La hora Uy Una Cuarta Pero no A ver Se nos está Se nos está haciendo Es un concepto Muy abierto ¿Eh? Se nos está haciendo Significa No deberíamos Tirar No deberíamos Tirar mucho más Pero todavía Nos queda para hacer algo Por ejemplo Hacer crecer Esta basura Pero esto No tiene goma Al principio Es verdad Si Aquí tiene ¿Tiene goma? Si Pero tú tienes Los dos grifos ¿Ah? ¿La he pillado? ¿La he pillado? ¿Se ha caído? La he pillado Bien Toma un grifo Por cierto Sombra Aquí Sombra Ya Maquillate Maquillate Un espejo De cristal ¿Esto crece Cuando no miras O algo? ¿Es como Es cuántico? ¿Es que? Los árboles La resina No No Necesita Que no haya Observador Y estamos aquí Haciendo el canelo Casi Un saludo a todos Y nos vemos En la próxima Vamos a esperar Que crezcan un poco Los árboles Y tal Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Adiós Adiós